Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Emanuel Herrera, mejor conocido como El alfa, el jefe, la planta, la bestia, te peces Hace varios años atrás, era absurdo pensar que un artista del género Dembow Estaría presentándose en eventos como Viña del Mar Colaborando con artistas de niveles mundiales Y llenando estadios de miles de personas El día de hoy te traigo el top de las mejores canciones del alfa Este top está basado en su éxito mundial y las estadísticas adquiridas en las plataformas digitales Hay canciones que tienen los números para estar en los puestos estelares de este top Pero la participación del alfa no es la principal y por eso no están en los primeros lugares Número 10 Pan Uno de los hitos más importantes en la carrera de un artista Es tener un featuring con Daddy Yankee Y el alfa lo tiene junto a J. Quiles Esta canción fue estrenada en el año 2020 Con un video tematizado en una panadería Video que se complementa muy bien con el nombre de esta canción Estuvo número uno en España Y supera los 100 millones de stream en la plataforma de Spotify Podemos escuchar la voz del alfa al inicio de este top Pero su participación la dejan para el final Con la responsabilidad de cerrar por todo lo alto Número 9 Bebé En noviembre del 2020 el alfa anunció en su cuenta de Instagram Que su primera bachata sería con Camilo Anuncio que nos dejó sorprendidos a todos Ya que es difícil imaginar a el alfa en una bachata La alfa se adaptó bastante bien a la bachata Y tomando en cuenta que no es un artista de ese género Lo hizo bastante bien Esta es la canción con más string en Spotify del alfa Pero ocupa este lugar en el top Porque la participación del alfa no es el estereo Número 8 Ya sabemos que el primer año de Bad Bunny fue un gran año Y esta fue de las colaboraciones que le aportaron a su carrera El nombre de la canción deja bastante claro La creatividad que tiene el alfa en sus canciones Y la facilidad que tiene de armar un verso Que le quede perfecto a la pista de la canción Esta canción salió a finales del 2016 Pero en la actualidad podemos ver muchos aciertos en su verso Obviamente esta no es la última vez que vamos a ver a Bad Bunny en este top Número 7 Coronao Esta canción se estrenó a finales del 2018 Y en ese momento esta fue de las pocas canciones del alfa Que lograban entrar a los charts de Estados Unidos Las colaboraciones con artistas norteamericanos Han sido muy importantes para que el dembow esté donde está Lil Pong es un artista que cantando en inglés Se adaptó muy bien al ritmo de esta canción Hasta el punto de que nos dejó con las dudas De si es dominicano o no Y el alfa ni se diga Haciendo un coro que fue un poquito controversial Por la dimensión de sus letras La plataforma de TikTok en los últimos años Ha servido de trampolín a muchas canciones Para que lleguen a su máximo punto de éxito Y este verso del alfa es la demostración de esto El alfa no es de los artistas masculinos Que acostumbran a colaborar con artistas féminas Pero a esta canción le cayó como anillo al dedo Tiene un excelente video y un coro bastante contagioso Pero sin duda la parte más esperada de la canción Es la del alfa Número 5 4K Hace referencia al formato de resolución de pantalla Pero el alfa obviamente no se refiere a eso en esta canción Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Con más de 150 millones de vistas en YouTube Y un video bastante sencillo Esta canción tuvo un gran éxito El verso de Darell no se quedó atrás Ya que fue el que más se hizo viral en TikTok Y Noriel que cerró muy bien esta canción Número 4 La mamá de la mamá Es de las canciones del alfa que juegan con el doble sentido El artista invitado principal para esta canción fue el dueño del Wootip CJ Pero quien se terminó robando el show sin duda fue el Cherry Tiene un video bastante colorido Y el audiovisual no fue realizado en bar Ya que el éxito de esta canción se vio reflejado en la plataforma de YouTube Vamos para Singapur Número 3 Singapur Singapur es un país del continente asiático Conformado por un total de 63 islas Pero obviamente el alfa no se refiere a ese lugar en esta canción Un excelente video que fue esquematizado con Indios y Flechas Esta canción se encuentra en los puestos estelares de este top Ya que es solo del alfa Y aunque más adelante se le hizo un remix con otros artistas El éxito mayor está en la canción original Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Número 2 Suave remix La canción suave sin duda es de los mayores éxitos del alfa Pero con el remix el alfa demostró Como hacer una canción completamente diferente Y sin perder la esencia de la canción original Esta canción está conformada por varios artistas Y tiene un video bastante sencillo Pero el éxito es evidente Ya que esta canción sobrepasa las 200 millones de vistas Algo que debes saber es Que esta fue la primera canción del alfa Que llegó a las 100 millones de vistas En la plataforma de YouTube Número 1 La Romana La Romana es un featuring con Bad Bunny bastante interesante Fue la primera canción doble que se popularizó a ese nivel La primera parte de la canción es una especie de bachata trap En la que solo escuchamos a Bad Bunny Cuando se acaba esta parte Se siente que se frisa la canción Pero entra un dembow donde el protagonista es el alfa Esta canción tuvo un video bastante sencillo Con la cámara fija frente a un culpado Pero luego salió el video oficial Que resultó ser mucho más elaborado Donde supuestamente se había quemado el Lamborghini del alfa Esta canción está de número uno en este top Porque fue la que hizo que el alfa se estableciera como un artista internacional Dime si estás de acuerdo con el orden de este top Déjamelo saber en los comentarios Gracias por estar en mi canal No olvides suscribirte Esto es el Next Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!